Los planes en estos momentos es que lleguen a Madrid, de ahí vengan a Valencia, espero que el martes. La delegación del gobierno ha previsto que la familia, viene el niño, vienen sus padres y los hermanos, que sean atendidos en el centro de atención a los refugiados de Mislata y el niño sea trasladado a un hospital. Eso lo hemos coordinado con la Generalitat, con la Consejera de Sanidad y con el propio presidente y serán ellos los que digan cuál es el hospital que está más preparado para atender al problema médico que tiene este chaval.